... 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 1936 fue un año que en la memoria de muchos está ligado al inicio de la guerra civil española. Todos hemos repasado ya esa fecha del verano... ...a mitad de julio... ...cuando Franco se sublevaba en Canarias. Previamente en febrero se había producido su cese... ...como jefe del Estado Mayor Central del Ejército... ...tras lo cual había sido trasladado a las islas. Ese año de 1936... ...ocurrieron muchas cosas en la península ibérica... ...se habían producido elecciones generales... ...con la victoria de los partidos de izquierda... ...el denominado Frente Popular. Comenzaba la Segunda República Española... ...cuyo gobierno presidiría Manuel Azaña. Esos días... ...la falange española era declarada ilegal... ...y José Antonio Primo de Rivera... ...era encarcelado. Pero en el resto del mundo... ...también ocurrían cosas. En Alemania ese año de 1936... ...el ministro del Interior del Reich... ...Wilhelm Frick decretaba que... ...las instituciones sanitarias y asistenciales... ...llevaran a cabo un inventario racial biológico. Y el 1 de agosto en Berlín... ...se inauguraban los decimoprimeros... ...juegos olímpicos del verano... ...aquellos en los que Jesse Owens... ...ganaba la medalla de oro de los 100 metros lisos... ...provocándole un gran disgusto a Hitler. Mientras tanto... ...en los Estados Unidos... ...tenían lugar elecciones presidenciales... ...y Franklin Delano Roosevelt... ...ganaba por aplastamiento... ...al republicano Alf Landon. La revista Billboard... ...publicaba la primera lista de éxitos musicales del mundo... ...y el 7 de septiembre de aquel año... ...que comenzó un miércoles... ...en el zoológico de Hobart... ...en la capital de Tasmania... ...fallecía Benjamín... ...el último tigre de Tasmania. 1936 finalizaba con la creación... ...de la Constitución de la Unión Soviética... ...ese año tan complicado... ...llegaban al mundo... ...Julio María Sanguinetti... ...futuro presidente de Uruguay... ...los actores Federico Lupi... ...y Michael Landon... ...ya saben... ...el pequeño de los hermanos de Bonanza... ...que luego dejó el rancho... ...para instalarse en la casa de la pradera... ...el modisto francés... ...Ives Saint Laurent... ...y los escritores... ...Mario Vargas Llosa y Antonio Gala... ...ese año trágico... ...en la península ibérica... ...perdimos de una atacada... ...a Federico García Lorca... ...y a Miguel de Unamuno. Y ese año de 1936... ...Cole Porter escribía una canción titulada... ...I've got you under my skin... ...te tengo bajo mi piel... ...una canción presentada en el musical... ...de la Metro Golden Major... ...Born to Dance... ...con Eleanor Powell como protagonista... ...y Virginia Bruce como intérprete de la melodía... ...estuvo nominada al Oscar... ...como mejor canción original... ...fue una de las canciones más características... ...en el repertorio de Frank Sinatra... ...y ha sido grabada en multitud de ocasiones... ...en versiones tanto para el pop... ...como para el jazz... ...en lo que se refiere a Frank Sinatra... ...la interpretó por primera vez... ...en su programa de radio de 1946... ...poniendo su sello tan especial... ...diez años más tarde en una versión... ...con una Big Bang... ...y Nelson Diddle en los arreglos... ...a nosotros... ...nos sirve hoy para abrir la ventana de la radio... ...que dedicamos a la memoria musical... ...de la inmigración europea hacia América... ...durante la primera mitad del siglo XX... ...en una versión de Billy Asking... ...mi nombre es Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida Radio... ...y esto es... ...y esto es... ...que no es la página de la vida... ...que no es la realidad... ...que no es la manera... ...oy la cosa... ...de la manera deORTAR... ...en ladisciplinary... ...que no es la realidad... ...es la manera de restarar... ...y esto es... Gracias.